Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amaba igual que yo yo no estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Gracias por ver el video